Los 36 hitos que atravesaron los 20 años del kirchnerismo en 2 minutos 2003, el 25 de mayo Néstor Kirchner asume la presidencia 2004, en febrero Mark Zuckerberg presenta Facebook El 24 de marzo Néstor Kirchner ordenó descolgar el cuadro de Pidela del Colegio Militar El 16 de octubre Lionel Messi debuta oficialmente con el Barcelona 2005, el 5 de agosto Mauricio Macri anuncia la creación del PRO, partido con el que llegaría la presidencia El 17 de agosto Messi debuta esta vez con la selección argentina El 5 de noviembre Néstor Kirchner cruza a George Bush en la cumbre del Alca con la famosa frase No nos vengan a patotear El 15 de diciembre Néstor Kirchner anuncia la cancelación de la deuda con el FMI 2006, el 18 de septiembre desaparece Jorge Julio López justo un día antes de la condena al represor Miguel Echecolás López fue un testigo clave del juicio 2007, en febrero el gobierno de Néstor Kirchner decide la intervención del INDE Su mandato terminó con 66% de inflación en los 4 años El 4 de abril el maestro Carlos Fuenteaba fue asesinado por el policía neutino José Darío Pobleto durante una represión en Arroyito El 5 de junio encontraron una bolsa con 100.000 pesos y 31 dólares en el baño del despacho de la ministra de Economía Felisa Michelli Fue condenada por administración fraudulenta El 29 de julio Apple lanza el primer iPhone El 28 de octubre Cristina Fernández de Kirchner gana las elecciones con el 45,29% de los votos 2008 El 17 de julio el vicepresidente de Nación Julio Cobos expresó su voto no positivo en la ley 125 Es el inicio de la guieta En septiembre se aprobó la nacionalización de aerolíneas argentinas Unos meses antes algo similar pasó con YPF En noviembre Barack Obama gana las elecciones en Estados Unidos 2009 En junio el entonces expresidente Néstor Kirchner lanzó su famosa frase ¿Qué te pasa clarín? Estás nervioso en referencia a la falta de información sobre los comicios en Catamarca 2010 El 15 de julio se aprobó la modificación de la ley civil de matrimonio permitiendo el matrimonio entre personas del mismo sexo El 5 de agosto 33 mineros chilenos quedaron atrapados tras el derrumbe de la mina San José y fueron rescatados silesos El 27 de octubre murió Néstor Kirchner tras sufrir un paro cardiorrespiratorio 2011 El 21 de junio Cristina Fernández de Kirchner es reelegida como presidenta obteniendo el 54,11% de los votos 2013 5 de marzo muere en Caracas Hugo Chávez tras una larga lucha contra el cáncer El 13 de marzo Jorge Bergoglio fue elegido papa siendo el primer sumo pontífice de América 2016 El 14 de junio José López fue detenido en un monasterio cuando dejaba bolsos con dinero y armas El 8 de noviembre Donald Trump gana las elecciones presidenciales en Estados Unidos El 25 de noviembre murió Fidel Castro 2018 En agosto el ex vicepresidente Amado Boudou fue condenado a 5 años de prisión por cohecho y negociaciones incompatibles con su condición de funcionario público 2019 El 18 de mayo Cristina Fernández de Kirchner anuncia la fórmula electoral con Alberto Fernández como presidente y ella como vice El 27 de octubre la fórmula Fernández-Fernández se impuso con el 48% de los votos 2020 El 20 de marzo el presidente Alberto Fernández dictó el agilamiento social preventivo y obligatorio El 25 de noviembre muere Diego Armando Maradona 2022 El 24 de febrero Rusia ordena la invasión a Ucrania El 1 de septiembre un hombre armado intenta asesinar a Cristina Fernández de Kirchner El 6 de diciembre la vicepresidenta fue condenada a 6 años de prisión por una causa de corrupción en la obra pública El 18 de diciembre la selección argentina se consagra campeona del mundo en Catarta a superar a Francia por penales 2023 En abril Cristina anunció que no será candidata a ningún cargo en las elecciones